Cocolota Crueta Perla del Norte Dice Lucas Carnica Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tener que irnos son todos más hermosos Cocolota Makey Makey Love Paso de aceleración ciclita Dice Lucas Carnica Coca-Cola Coca-Cola Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde graba un nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Por la tontería de no hablarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarte Saca esa idea de dejarme Por la tontería de no hablarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Estoy solo aquí Aquí en mi cuarto Queriendo fingir Que ya no te amo Pero sin tu amor mujer Cambió toda mi vida Ya no puedo soportar El mundo si no estás Estoy buscando sin hallar Sin encontrar una salida Y hoy le pido a la luna Que traiga tu voz junto a mí Luz de luna Luz de luna Búscala donde quiera que ya esté Dile de mi amor De mi gran dolor Luz de luna Luz de luna Cuéntale Que mi corazón Ya no puede resistir No puedo negar Aunque quiera Que un día fui tuyo Tantos felices momentos Que el tiempo destruye No puedo alejar No puedo alejarme de ti Ni tampoco lo intento No puedo alejarme de ti Quiero el momento Quiero el momento de amarte Cerrarme a la muerte Quiero en tus amas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Me enamoré De una persona ideal Pero lo ves Se tuvo que ir Se tuvo que ir Ay es el dolor Que desgarró Toda mi alma Y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados De la mano En el parque Nos besamos Y las lágrimas Caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mi Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios te puso allí Lleno tu amor De mi persona ideal Pero muy bien Se tuvo que ir Ay es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Y no es por mi Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios te puso allí Nada Quiero Y sé que me quieren Por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Música Música Un minuto nada más Antes de irte Solo pierdes Solo pierdes un minuto Nada más Lo sé Lo sé Es algo tarde Si muy tarde Si te vas Como estás segura Tú de que le amas Como sabes Que no es solo Un hombre más Lo sé Lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? A tu muñeca Adiós Si en este viaje No hay regreso Y antes de irte Por favor No mereces sabor El último beso De amor De amor Música Sabes Que tú eres mi vida Sabes Que tú eres Que tú eres mi amor Pero eres Un fruto prohibido Porque Tú tienes dueño Pero yo Pero yo No dejo de mirarte No te veo Y no dejo De pensarte Eres para mí Un gran tormento Porque no puedo Decirte lo que siento Música Él es mi mejor amigo Nunca yo seré tu amante Yo Jamás podré besarte Eres un fruto prohibido Porque Él es mi mejor amigo Música Sin saber Lo que es amor Me entregaba Sin medida Mujer Perdida Que mi vida Por ti Nadia No Supiste Valorar El amor Que te he entregado Y decides Volver Con quien Contigo Ha jugado Dices Valsas promesas Tu cariño Mi dolor Valsas promesas Me dejaste Sin amor Valsas promesas Tu cariño Mi dolor Valsas promesas Aquí Fui yo El perdedor Para la suerte Vamos a ver ¡Epa! Cuando solo estoy No paro de pensar En tus manos En tu mirar En tus formas En tu caminar Cuando solo estoy Quisiera que conmigo estés Para decirte todo lo que te quiero Pero esto es solo mi fantasía Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más Más y más Y esto También es Pada para mí ¡Epa! 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 Pensaste una mañana justo en mi camino Te miré a los ojos Caminé contigo El sol alumbraba mi única ilusión De que me miras con el corazón Y aquí estoy sufriendo Y aquí estoy sufriendo Y aquí estoy llorando Recién te conozco Y ya me estás matando Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo Todos más hermosos Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo Todos más hermosos Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Escúchame Te tienes loco Estoy enamorado de ti Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar Me grita Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Y supiste corresponder Voy a tomar Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero cuidar este afecto Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? O que me digas tu amor O que me digas tu amor Voy a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Veneno Para olvidarte Yo que todo te lo di sin medida Yo que todo te lo di sin medida Quiero por tu amor Por tu amor Deje a mi familia O que sabes que jamás Tú me has querido Que imposible es para mí Echarte al olvido Mujer Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Yo quisiera salvar este amor Esta distancia Este abismo fatal Que nos divide a los dos Y enbregarme Con todita la fragancia Que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor Esta distancia Este abismo fatal Que nos divide a los dos Y enbregarme Con todita la fragancia Que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Mi amor Mi amor Pedacito de mi amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi amor Ancha amor Te quiero tanto Ancha amor No crean en el amor Sepan amigos No quiero llorar No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más De Lucas Garnica Vamos a bailar Muy apretar Muy apretaditos Vamos a intentar Hacernos amigos Y al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Una nota me dejaste No recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías Que por mí nada sentías La vivo una y mil veces Se me esturba la mirada Son mis lágrimas el sello De un gato y bello recuerdo No comprendo todavía No me entra en la cabeza De la noche a la mañana De todo el día que bajes Solo dejando en herida El dolor de tu partida Solo me queda Solo me queda esa nota Un papel de porquería Si no tuviste el valor De decírmelo en la cara Fue mejor hacer un recuerdo El brillo de tu mirada Una nota sin amor Mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste Vuelve a mí Yo te recuerdo Estoy mirando a mi cama Y sobra una almohada Estoy escuchando los pies Que el más me gustaba Estoy leyendo las cartas Donde me juntabas Y lo dicho que tú a mí Me amabas Estoy mirando la lluvia Por mi ventana Estoy cerca del teléfono A ver si llamas Estoy pensando Que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos Que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que pediste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que pediste tú Así fue nuestro amor Música Y déjame esa voz A la sal Déjame sentirte una vez más Dame amor Otra oportunidad En las noches En las noches Solo hay soledad Sufro tanto Porque tú no estás Quiero hacerte Mía una vez más Estos besos No podré olvidar El divorcio Pero no me haces llorar Tus recuerdos Que no volverán Música Dale al amor Solo una oportunidad Una vez más Tus labios quiero besar Ay, qué dolor Siento por qué tú no estás A recordar Los labios me hacen llorar Música Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Levantando las manos De aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Oh, 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 oh Contra nula tienes que gozart Oh, 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 oh De aquí para allá De aquí para allá Oh, 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 oh Come on baby Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando U-A-L-U-R-A Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva ¡Vamos a mover la cadera de esta manera! Y ahora sí, tocando de verdad, para la gente, acaricia sus rivales Andrés Ya la cuña comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera tal hombre Al ritmo de esta cura, la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compadre no batón, ella mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra sabrosura Compadre no batón, ella mueve la cintura Compadre no batón, ella mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre no batón, ella mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre no batón, ella mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme perdido más Ay mamá Por haberme parido malo 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 ¡Suscríbete al canal!